Mi debilidad Tú eres mi debilidad, la que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, tú eres mi debilidad, el saber que tú te acercas y no podemos gritar Llena tu lindo brazo, tu boquita temporal Y sobre todas las cosas, ese cuerpo sin igual No ofenderé la pereza de que se ame así total Así será cosa buena, será mi debilidad No ofenderé la pereza de que se ame a nada más Así será cosa buena, solo mi debilidad ¡Anda! Dime chiquita buena, porque suene mi debilidad Siempre serás mi debilidad Brinda, 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 bucachito mamá Sabes que te quiero de verdad Siempre serás mi debilidad Mami debilidad Siempre serás mi debilidad Hoy si naciste para mí, tú lo verás, tú lo verás Mi debilidad Siempre serás mi debilidad Oye, te quiero, te adoro, chinita buena Quiere, me mira, que me da pena Siempre serás mi debilidad Juega, Larry Larry Hallow para gozar y bailar ¡Alabreo! ¡Aplausos, please! Quiere el piano ¡Larry Hallow! ¡Larry Hallow! ¡Larry Hallow! Salsa! Salsa! ¡Ah! ¡Ah! Debilidad Oye, chica, abuela, dame tu cariño Tú eres mi debilidad Eres mi debilidad Debilidad, debilidad Tú eres mi cariño Oye, tiene que ser para mí Oye tú decirle si te hicieron, te hicieron mi base para mí Devinis, 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 devinis Oye cariño bueno pero mía hecha pa' acá Mi debilidad, tú eres mi debilidad Mi debilidad, mi debilidad, mi debilidad Oye quiero que ser cosa buena Mi debilidad ¡Debilidad! ¡Gracias! ¡Gracias!